Hola a todos los alumnos, muchas dudas acerca de cómo subir la página de Wordpress a internet voy a hacerlo nuevamente, voy a crear un sitio nuevo, voy a añadir un nuevo sitio me sale esta ventana, empiezo ahora, y acá le pongo el nombre del dominio que va a aparecer en internet como www voy a poner arroyo informaticos y vamos a ver si hay ese nombre en internet un poquito largo, pero si, arroyoinformaticos.golpress.com, me sale la acción gratuita me sale que si quiero ese servicio, pues no me sale que me van a cobrar cierta cantidad anualmente o mensual yo continúo con la página gratuita, ya me dice felicidades, tu sitio web estará listo en breve ya se creó el sitio web, inmediatamente empiezo, empiezo a editar, empiezo ahora, empiezo a editar voy a añadir una opción de menú, la opción de menú se añade automáticamente a algunas opciones como la página de inicio, la página de blog, acerca de la empresa y lo importante es que el cliente se contacte ahora, voy a editar el título, voy a editar el título, acá aparece en la parte inferior voy a ponerle mayúscula y voy a poner servicios informáticos, ok, servicios informáticos tiene la opción de autocorrección, posteriormente le pongo, no, este, vamos a poner servicios web como una descripción corta, servicios web guardo los cambios, porque la página ya va a estar a punto de subir, no está arriba la página ahora lo que voy a hacer es agregarle una opción de menú, voy a agregarle una opción de menú más ya, voy a añadir la opción o la página en blanco, que es página, vamos a corregir páginas páginas bueno, no, me va a crear la opción de páginas web, ahí la ha creado, entonces yo lo voy a reordenar quiero que esa opción de páginas web aparezca pues como segunda opción de mi bar de menú que está en la parte superior y le digo listo, ya quedó, ya quedó mi bar de menú, eso posteriormente lo voy a seguir editando guardo, guardo acá el cambio que acabo de hacer y ahora voy a proceder a subir la página presiono aquí X voy a la página y acá me dice visitar sitio ya, visitar sitio visito sitio ojo, no está publicado recién voy a publicar, presionando este botón voy a publicar la página ok, ahí está publicándose se va a publicar, todavía no se ha publicado si yo escribo algo aquí, una palabra clave miren bien que va a pasar que me va a buscar y me va a quitar la opción de gratuito no me aparece la opción de gratuito entonces tengo que borrar, no tengo que poner ninguna palabra clave para que me aparezca la opción de gratuito acá dice omitir compra o sea que obligadamente me sugiere comprar a mi dominio porque ya me da el servicio de hosting entonces omito la compra y acá me dice sigue con el sitio gratuito entonces ahí ya me dice felicidades tu sitio web está listo o estará listo, ya está listo ahora, como veo, como verifico ver sitio en la parte superior ya me aparece servizadarrollinformaticos.wordpress.com y ya he culminado he culminado, ya está arriba la página y también quiero explicar una cosita más que es como editar contacto nuestra opción de contacto que es muy importante porque sin esto el cliente como se va a enterar tu teléfono, tu dirección o tu correo electrónico y aparte te da la opción aquí en la parte derecha de un formulario donde el cliente pues si no te quiere llamar por teléfono no te quiere escribir pues te va a dar un mensaje y ese mensaje va a llegar al correo a tu correo ya tú ya lo llamas te contactas porque en el mensaje te va a decir que está interesado por tus servicios o producto entonces vamos a editar aquí primero la dirección ok acá ahí vamos a editar aquí vamos a editar aquí